En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Enero 9, 2018 Del Santo Evangelio según San Marcos Llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribes. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un abogado que además fue obispo y santo, el Santo María de Ligorio, escribió que precisamente la conversión por miedo nos dura un día. Esta cuestión del miedo de convertirnos hacia el Señor por el milagro del lanzamiento de los demonios, nos va a durar un día la conversión. Claro que es muy espectacular. Hay un morbo tremendo en toda la gente cuando hablamos de los demonios. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y luego qué pasó? ¿Quién hizo? Hay una cantidad increíble de... Tanto así que la propia Iglesia Romana ha prohibido, en la gran mayoría inclusive de presbíteros, de realizar exorcismos. Y sin embargo aún los diáconos estamos obligados a hacer el exorcismo cada vez que bautizamos. Pero ni cuenta nos damos. Nos han quitado las cosas. Ya no sabemos lo que decimos. Simplemente no están las rúbricas, están las oraciones. Pero fíjense cómo todos estos galileos que se enteraron de Jesús, de todas formas no estaban en ningún lugar cuando fue el juicio inícuo del Señor. Lo dejaron solo. Por eso, como dice también San Alfonso María de Ligorio, es necesaria mejor y mucho más excelente la conversión por amor. Sin embargo, hoy de lo que quiero hablar es precisamente de esto. El Señor le ordenó cállate y sal de él. Los demonios lo reconocen. Ya sabemos quién eres. El santo de Dios. Vienes contra nosotros. Y por supuesto que Dios va en contra de los demonios. San Juan nos lo dice en su carta. Para desbaratar las obras del demonio es que se encarnó el Hijo. Sin embargo, hay una cantidad tan enorme, como decía yo, de presbíteros que simplemente no tienen... Primero, no creen no creen que haya demonios y los que los pocos que los creen les tienen miedo a los demonios. Por eso campean los demonios en todas partes. Mucha gente le da miedo. Pero la realidad de las cosas es que a todos los sellados con el Espíritu Santo por la imposición de manos se nos ha dado la obligación de lanzar los demonios. Y para el caso a cualquiera que haya sido bautizado y crea, Dios mismo le da la autoridad para lanzar los demonios. Pero ciertamente no es una cuestión de juego. Ni es una cuestión de circo para ver en dónde están y cómo funciona con tanto morbo como hay en las películas. Es una cuestión de vida o muerte. No es una cosa para tomarse a la ligera. Aquel que quiera jugar de recuerdo aquella parte de los hechos de los apóstoles cuando alguna cierta persona intentó lanzar un demonio y el demonio le dice conocemos quién es Simón, Pedro y quién es Pablo pero tú quién eres y le dan una golpiza de aquellas. No, hermanos. No es para cualquiera pero sí es para todos los ordenados. Dios quiera que vaya suscitando precisamente la fe fuerte en nuestros corazones porque la batalla sigue. La guerra está ganada. Ya la ganó Dios. La batalla personal de cada uno de nosotros tenemos que ganarla. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias!